La historia tiene que ver con una pequeña en el estado de Querétaro. Zoe, cinco años de edad, sus primeros días en el kinder, perdió la vida al quedarse atorada en la escalera de la resbaladilla de su escuela, de este jardín de niños en la colonia Paseos de San Miguel, en Querétaro. Una historia de verdad triste. La Fiscalía del Estado confirmó que la menor falleció por asfixia mecánica luego de que su cuellito se quedara atorado en las escaleras del juego. Los familiares acusan que este hecho es un tema de negligencia por parte del personal del kinder. Es una versión. Autoridades ya investigan el hecho. Redzi Ramírez, madre de la pequeña que perdió la vida, pidió apoyo a través de un mensaje en Facebook. Compartió la fachada de su domicilio en Querétaro, así como un link de la ubicación para quienes quieran apoyarla en este difícil momento. Este es el post, esta es la publicación que hizo en Facebook. También agradeció las condolencias que le han mandado por esta red social. Pero a esta hora hay más detalles del caso y eso los tiene mi colega Nancy Burgos. Ella es reportera de ADN Informativo Querétaro. ¿Qué más sabes de esta tragedia, Nancy? Adelante. Buenos días, Nacho. Así es, pues este caso todavía está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Como bien comentabas, esta versión se dio a través de un comunicado de prensa en donde se dice que la menor falleció por ahorcamiento. Al parecer una de sus prendas se atoró mientras jugaba en uno de estos juegos. Y bueno, pues es esta versión original, bueno, versión oficial por parte de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Sin embargo, platicando con los familiares nos decían, nosotros estamos haciendo un llamado, estamos haciendo una petición, queremos que todas las autoridades, queremos que la ciudadanía se sume a apoyarnos, no en el sentido económico, sino en un sentido de exigir justicia. Ellos dicen, en estas versiones que se han dado por parte de las autoridades, hay distintas observaciones o situaciones que a ellos no les dan la certeza de que sea lo que sucedió con los hechos. La madre de la menor nos compartía que inclusive la notificación que ellos recibieron fue 30 minutos después del suceso. Platicábamos ya también con autoridades de UCBEC, aquí que son las encargadas de estas instituciones educativas. Y bueno, ellos decían que de inmediato que se tuvo conocimiento del hecho, se activaron los protocolos de emergencia, se llamaron obviamente a estas autoridades de protección civil en auxilios médicos y obviamente también, pues una vez que se confirmó el deceso, también se dio parte a las autoridades. Ellos también brindaron ahí apoyo a la familia. Sin embargo, bueno, también hubo participación por parte de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, quienes también arribaron al lugar, se entrevistaron con los padres y al día de hoy ya se aperturó una queja justo para investigar si hubo posibles omisiones por parte de personal de esta institución educativa y obviamente hacer pues estas investigaciones y estas posibles sanciones que pudiera haber en esta materia. También por parte de la Fiscalía continúa esta carpeta de investigación abierta y bueno, hasta el momento lo único que se ha dado a conocer es que se sigue entrevistando a quienes tuvieron conocimiento de este hecho y bueno, seguramente en los próximos días habrá más información al respecto. Sí, cómo no, Nancy. No me quiero imaginar el dolor de esta madre. Eran los primeros días de clase de esta pequeña. Nancy, ¿qué dicen los familiares? Comentábamos ahí la postura de la abuela de esta pequeña con quien hablamos ayer en la tarde. La madre está pidiendo ayuda a través de redes sociales. De verdad es que no tiene nombre perder a un niño, particularmente a una pequeñita en estas condiciones, Nancy. Así es, pues la madre, pues como todos pudiéramos imaginar, pues está bastante afectada, consternada. Ella sí estaba solicitando este apoyo a la comunidad, pero decía también, serían muy cuidadosos porque a partir de esta tragedia y que se ha hecho un poco mediática, también han surgido pues algunos, pues digamos estas personas tan vivas que han querido lucrar con esta tragedia, han inclusive puesto ahí a través de redes sociales números de cuenta. Y bueno, ella decía, nosotros no estamos pidiendo dinero. Si ustedes quieren apoyarnos aquí en mis redes sociales, está en la dirección en donde estamos ubicados. Los niños pueden venir, pues ahora sí que sí es su voluntad apoyar, sí, en materia económica, con algo de insumos, también inclusive con estas palabras de aliento. Pero el principal llamado y la necesidad que ellos están externando es que se haga justicia, que las autoridades den la versión correcta de los hechos, que se investigue a profundidad. Y ella decía, pues si tiene que caer alguien de esta institución educativa, pues que sea, porque al final del día era su segundo día de clases de SOE. Y bueno, ella dice, nosotros nos estábamos confiando en estos protocolos, en esta vigilancia que debería haber por parte de maestros, docentes. Y bueno, sí, en efecto, inclusive hacía este señalamiento, ¿no? 30 minutos después de este hecho, fueron notificados ellos como padres, ella hacía esta observación, qué es lo que pasó durante esos 30 minutos, por qué no se tuvo la vigilancia correcta, cómo fue que se actuó. Bueno, esas son las preguntas que ella al día de hoy quiere que se le respondan, porque pues obviamente es una tragedia bastante lamentable. Muy bien. Sí, no lo hubo o sí lo hubo, son cosas que la justicia tiene que determinar para que las responsabilidades queden claras. Me quedo con esta advertencia que estás haciendo, Nancy. No caigan en estas trampas de estos aprovechados que quieren sacar dinero, que quieren aprovecharse del dolor de esta familia para recibir dineros que la familia sí necesita en estos momentos tan asiagos. Nancy Burgos, gracias, te mando un abrazo. Hasta Querétaro, 8 de la mañana con 8 minutos. Voy a regresar a la México Pachuca en unos minutos más.